Todo listo para el año escolar, habló la ministra de Educación y dijo lo siguiente. Todavía no se completa la matrícula, porque hay padres que matriculan a sus hijos incluso después de la fecha del 20 de enero. Así es que no tenemos, digamos, la última matrícula en este momento. Ya pasamos el millón, ¿verdad? El año pasado fueron alrededor de 1.3. En este momento vamos ya casi por 1.100, así es que creo que va a andar más o menos igual.